Ayer por fin encontré las viejas fotos que perdí Ya no ves aquellas en la playa junto a ti Y tu voz se oye aún Sabes que no son papel mojado Hoy me acordé de las tardes de verano juntos Sí, ya lo sé, que tengo que seguir mi vida Pero esto es una canción Solo una canción de despedida Hoy me acordé de las tardes de verano juntos Sí, ya lo sé, que tengo que seguir mi vida Pero esto es una canción Solo una canción de despedida Solo una canción de despedida